Lo que quiero resaltar yo hoy, antes de no sé de qué vamos a hablar hoy, pero es fundamentalmente, únicamente y exclusivamente lo bueno de lo que nos está ocurriendo. Y me parece que, más allá de toda la historia que ya conocemos, es mucho lo bueno. Lo que ha pasado en estos días nos está dando mucha fuerza. Y quiero hacer una, estaba pensando en una comparación, ayer me quedé como una hora escuchando en TeleSUR a Amel Zelaya. La situación, y me dio también una esperanza muy grande, porque es increíble la fuerza que tiene, el desastre que está ocurriendo. O sea, ganó Hernández con fraude electoral, Estados Unidos y Colombia apoyan al presidente fraudulento. Y Amel Zelaya estaba ahí con una fuerza y una capacidad de liderazgo que me impactó. O sea, dice, nosotros hacemos una Navidad con resistencia, no aceptamos a este nuevo presidente y veremos qué haremos, no lo sé. ¿Qué? Veremos qué haremos, pero no lo sé. ¿Qué? Este es el voz armón. El voz armón alguna vez se ayuda. Ahora mejor. Ahora me dicen que no grito, que va. Bueno, eso quería destacar, o sea, y aparte una cuestión muy novedosa que me hizo pensar, estoy hablando de Zelaya para hablar de Argentina también, me hizo pensar cómo tenemos que cambiar nuestra cabeza, porque escuchando a Zelaya ahí en el medio, en el medio de su ciudad, de su gente hablando, me daba la sensación que algo de reconocimiento de lo que está ocurriendo, de la realidad, poder hablar de las cosas tan públicamente, es muy novedoso. Y nosotros también estamos hablando de lo que pasa ahora, que lo pasa con el lindo gobierno que tenemos, con la linda justicia que tenemos, lo estamos poniendo a hablar y lo hablamos en la calle. Entonces quería, bueno, evitar y hablar un poco, pensar para que hay cosas buenas y que potenciemos eso, y que tenemos una Navidad con, dijo Zelaya, con resistencia, pero resistencia no me alcanza, con fuerza, capacidad de luchar y sentir que podemos. Eso es. Nada más. Aplausos.